¿Cuántos vinieron con familia? ¿Cuántos vinieron con familia? ¿Cuántos vinieron con familia? ¿Cuántos vinieron con familia? Te desayunar Oh, oh, oh Todas las sombras Hoy te quiero más caer A pesar de ser el dión Nos celebramos su amor Dos años están siempre con Jesús Nos dejara Dios Su estrella abrir nuestro corazón Oh, oh, oh Una feliz Navidad Oh, oh, oh Esa vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh